Hay una luz, que asombre Hay una luz, que asombre, que asombre Como renombre Pero aún existe hombre, Basofia como renombre Yo quiero que bien se asombre Que se asombre, que se asombre Que se asedia, que se asedia Como se dia, se dia para recordar Hay hombres vernacular Que sirven pa' una comedia Versos y canciones de Panamá AAAAAAAA Era papel del olvido Que solo vive soñando Para ser como piñango Que está sopando conmigo Y si acabamos consigo No quiero ser imprudente Y si eres inteligente Debes hoy de retractar Eres comedia vulgar Que no la quiere el presente No pienses que es grosería No pienses que es grosería Lo que brota mi talento No transforme en argumento Mi bella filosofía Y si es que usted No sabía Alumbrar como temprana Hay una luz soberana Por donde quiera que voy Yo soy el hombre de hoy Pa' destruirte mañana No sabía 52 Perdóname, señorita. Yo no te quiero insultar, pero estoy muy preparado, y en el pataleo de ahogado yo te he venido a salvar. En este mismo lugar, para que diga entre dientes del pensamiento que miente, porque he dado muchos pasos, eres un pobre payaso que no lo quiere la gente. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Tengo de estar estudiando a cantores repasando como si fueran pequeños. Aunque me parezca extraño, ni saber que es el testigo, y entre todos amigos, puedo decir con renombre, Frank Gutiérrez no es el hombre que puede cantar conmigo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Cuando te meto la caña, buscaste más rebuscado, pero yo estoy preparado para matar esa araña. El hombre que me regaña, no ha nacido, no es sencillo, y no es que me maravillo. Espérate un momentito, eres payaso negrito, que no quiere monagrillo. El que estudia con empeño, el que estudia con empeño a los libros paso a paso, por eso soy el payaso, el terror de los anteños. Saben que yo soy el dueño, dueño, la música digo, y entre nobles testigos, testigos, pa' que se asombre, Frank Gutiérrez no es el hombre que puede cantar conmigo. ¡Esto ya no es el hombre que puede cantar conmigo. ¡Esto ya no es el hombre que puede cantar conmigo! Estás cantando conmigo Y ya me encuentro solita Versos y canciones de Palabra Y para los negritos Que con golpes te consigo Pongo al pueblo de testigos Que son tus lindos paisanos Y no es que con esto en vano Ponga mis frases de empeño No insultes a los santeños Que yo no insulto a Herrera Jamás estoy insultando ¿Por qué dice el terror de los santeños? Si aquel único santeño soy yo Cantando con usted Y yo soy el terror de ustedes Ponte bravo si quieren Están cantando conmigo, no con otros Ponte bravo, ponte, ponte, ponte Haga lo que quieras si se atreve A mí me gusta que los hombres de los santos se pongan bravos Para sacarle el mondongo Para sacarle el mondongo Ponte bravo, ponte 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 bravo si quieren Yo soy el único hombre que estropea a los santeños Quiere estropear al santeño que quieras Pero a mí no Espérate el ojo Ponte bravo Ponte bravo Porque a mí no me gusta la mucha vaina Tampoco yo Tampoco yo Cuando quiera los llamo Tampoco yo Cuando hombre se pone bravo Si el cantor se pone bravo No tiene coordinación Soy la única expresión Yo soy el cantor de halago Es con eso Que me alabo Que me alabo Con empeño Con empeño Soy diseño Cuando vengo a este jardín Yo soy Rodríguez Agustín El terror de los santeños Abandonó Abandonó Yo soy Rodríguez Agustín Yo soy Rodríguez Agustín Gracias.